Muy bien, pues ya lo vio usted, intrusos en casa. Este día vamos a hablar acerca de los moscos o de los mosquitos. Y está con nosotros el entomólogo Omar Sánchez. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Bien, Sergio, muchas gracias. Oye, ¿en qué momento o cuándo es una plaga unos mosquitos? Bueno, los mosquitos son plaga cuando nos transmiten enfermedades a los seres humanos. En México la principal enfermedad que nos pueden transmitir es dengue. Y entre otras enfermedades son zika, chingonguña. Y pues en realidad hay que tener mucho cuidado con estas enfermedades porque algunas pueden llegar a ser mortales para los seres humanos. Ahora, hablando del día a día, ¿no? Sí. Tenemos moscos en general, ¿no? Y hay temporadas donde hay muchas más. Pero estando más allá de las enfermedades, ¿en qué momento a lo mejor por nuestro hogar decimos no es que esto ya es una población en exceso? Bueno, en realidad es difícil contabilizar la cantidad de mosquitos que podemos tener en nuestras casas. Pero lo que sí podemos hacer es evitarlos. Sí. Procurar que en nuestras casas no haya mosquitos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo principal es que no tengamos cuerpos de agua destapados, que no haya estancamientos de agua. Entonces, si nosotros vamos a tener agua para nosotros, nuestro consumo, procurar taparla, que no dejemos por ahí llantas donde se puede estancar el agua. ¿Para qué? Para que el mosquito no tenga su ciclo biológico completo y de esta manera no se pueda reproducir. ¿Se reproducen en el agua? Ellos dejan los huevos en el agua y todo su ciclo biológico lo realizan en el agua. O sea, son insectos que tienen una metamorfosis completa. Entonces, pasan por las etapas de huevo, larva y pupa en el agua. Y son los mosquitos que nosotros conocemos y que nos pica y que se alimenta nuestra sangre, solo es la última etapa del insecto. Y es las otras tres etapas, las desarrollan en el agua. Entonces, si nosotros evitamos que haya estancamientos de agua, evitamos que los mosquitos lleguen a su etapa adulta y por lo tanto nos piquen. Ahora, estamos en una temporada de lluvia. Estamos en una temporada de lluvia. Imagino por lo que platicas que entonces hay más mosquitos. Sí, así es. En las temporadas de lluvia, obviamente, incrementa la presencia de mosquitos. Y es cuando nosotros tenemos que tener como mayor precaución. Es lo que te decía, porque hay mucha gente que tiene la necesidad de almacenar agua, a lo mejor en un tambo, y ya dices que lo mejor es tenerlo tapado, no solamente para que no se ensucie, sino para que no proliferen los moscos. Pero en una temporada de lluvias, aunque uno no esté, digamos que almacenando agua, ¿qué otra precaución podríamos tener? Bueno, la otra precaución que siempre recomendamos es mosquiteros. Tapar puertas, ventanas, con una malla mosquitera. ¿Para qué? Para que los mosquitos, aunque se estén reproduciendo, ya sea porque hubo un cuerpo de agua que nosotros dejamos por ahí olvidado, o porque simplemente vivimos en una zona donde no podemos nosotros impedir que se reproduzcan los mosquitos, pues entonces tenemos que prevenir que entren a nuestra casa, como lo hacemos poniendo en puertas y ventanas mallas mosquiteras. ¿Cuánto es el periodo de reproducción de los mosquitos? Es varía dependiendo de muchas condiciones. En realidad viven alrededor de un mes, dos meses, y para llegar a su etapa adulta tardan alrededor de siete días. Muy bien, bueno, pues a cuidarnos de los moscos, la verdad es que es un tema complicado, mejor hecho hemos sabido a convivir con ellos, pero sobre todo este consejo importante, al final de cuentas no tener cuerpos de agua donde se puedan estar reproduciendo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Sergio. Continuamos.